Este juego se llama Mimitame y la finalidad del juego es para que sepamos a veces que la comunicación no verbal pues influye mucho porque a veces interpretamos las cosas y no es lo que parece o no es lo que hemos visto y el boca a boca y el decirse de uno al otro a lo mejor lo que ha pasado. A lo que al final resulta es toda una barbaridad y eso es un juego muy divertido. Reglas del juego, tenéis que estar todos mirando hacia aquella ventana, no se puede girar nadie. Ahora voy a hacer un ejemplo para que veáis lo que es. Voy a coger tres personas, ahora se puede girar para que veáis lo que va a pasar. El último que está en la fila, que sería yo, le toca al hombro, esta es la señal para que se giren las personas. Yo le tocaría de su hombro y se daría la vuelta. Sin hablar, yo le haría una serie de gestos. Por ejemplo, uno, que no lo diría. Le volvería a tocar del hombro y ella se fijaría. Y haría lo mismo, le tocaría del hombro a él y tendría que imitar todo lo que yo le he hecho. Exactamente igual. ¿Y acordarse? Es como el teléfono. Es como el teléfono, pero con mímica. Pues volverías a tocarle el hombro y el señal, y así tú a ella. Pues de eso se trata. Tenéis que... Cuando te den alumnos, te tienes que mirar. Te vuelve a darme el hombro y tú al de delante. Así sucesivamente hasta que llegue el primero. Cuando llegue el primero, el primero nos demostrará a todos qué es lo que le ha entendido. Es último, entonces hará cuál es el mensaje que en realidad se ha querido transmitir, ¿vale? La cosa va muy bien, la única vez que va a hablar es el último. Vosotros, hombre, lo que no podéis hablar es que cuando estéis haciendo la clínica no podéis decir lo que es. ¿Qué estará pasando? No. Ya, ya está el juego, señores, ya va para adelante. Y siga el juego. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que ya ha entendido? ¿Qué es lo que ya ha entendido? Y ahora en mi última fila, que es el primero que ha comenzado, va a salir la demostración de lo que ha decidido. Primero, me levanto. Segundo, me voy a la cancha. Tercero, desayuno. Y cuarto, leo el periódico. ¡Adiós!